En este vídeo chicos y chicas todos y todas tenéis que dar 5 likes por segundo con la lengua Suscribíos y compartidlo con todo el mundo Y os regalaremos 10 dólares a todos los que deis like ahora ¡Wandla chicos! ¡Qué pedazo de película estamos viendo ahora! ¡Wandla! ¡Qué chulo! ¿Por qué has hecho eso? Porque lo has hecho tú también ¿Por qué siempre haces cosas fuera de lugar? Pero si lo has hecho tú ¡Pakri no! Yo no he hecho nada A mí me gustará mucho este documental sobre el Comepiedras Volador ¡Muy bien, Maxi! ¡Muy bien, la broma del Comepiedras Volador! ¡Pero pon el reto de likes! ¡Woo! El reto de likes es que hay que dar 5 likes por segundo con la lengua ¡Ajá! ¡Apanda! Es que suscribís y les regalaré 10 dólares a todos los vídeos ¡Madre mía, Pankri! ¿Has escuchado? ¡Sí! 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 ¡Chicos, chicas! ¡Todo el mundo! 5 likes por segundo con la lengua Suscribíos y compartidlo con todos Y más se os regalarán 10 dólares gratis a todos los que deis like ¡Dadle a tope, chicos! ¡Woo! ¡Qué haces, Pankri! Muy bien, pero ¿tú por qué estás hablando así? ¿Pankri? ¿Por qué estás por aquí en plan modo...? ¿Modo qué? Mira, Pankri, para mí... Porque estás hablando con la lengua afuera ¡Woo! 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 No sé por qué dices eso, si tú eres igual Ya, si lo sé, si lo sé, si yo digo que no ¡Pankri! ¡Pankri! Me voy a quedar aquí mirando la paleta del vídeo Por favor, que era una broma, no hagas esto, Pankri, por favor ¡Pankri, por favor! ¡Pankri, qué vídeo! Estamos en la vida real ¿Qué quieres? Estamos en la vida real, estamos en un vídeo ¡Claro, mira! Te estoy pegando, mira, toma Agredo a mi amigo in real life ¡Poor men! Sí, señor, sí, señor, a sus órdenes, señor ¡Sí, señor! Muy mal, eh Tenéis que hacerlo por debajo de los dos sábulos Porque nuestro jefe es un yunque Vale, perdón ¿Qué has dicho? Que me gustan los yunques Ah, a mí también A ver, chicos, hoy vamos a continuar con la formación De la escuela de espías ¿En serio? ¿Se forma tú también? Let's go, ¿y qué toca hoy, Elías? Hoy toca toda la parte de maquinaria ¡Woo! ¡Toda la parte de maquinaria, Pankri! ¡Papá, perfecto! Porque los tres somos unas máquinas Pues sí, sí, pero el máquina, el máquina maestro ese De eso, desde luego La verdad es que no te puedo juzgar ¿Habéis estudiado los apuntes que os mandé? ¿El qué? ¿Habéis estudiado los apuntes que os mandé? ¿Dónde los has mandado? Claro que sí ¡El email! ¡Ah, al email! Es que he perdido el email A ver, me llevas a tu habitación Para ver cómo has perdido el email Eh, sí Ven, mira A ver Mira, mira Si te fijas Mira, aquí está mi compu, está desbloqueada Aquí está mi compu, está desbloqueada Cállate Cállate Aquí está, en la bandeja Dentro de elías360 Arroba gmail.com No, a ver, no es lo que parece Te lo prometo que no No es lo que parece ¡Está abierto! ¡Está abierto encima del correo! ¡Ah, qué fuerte! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Elías, que no, que habrá sido un error Que no se vuelva a repetir Encima, mira Te dieron correo más nuevo Y es el abierto Y el tuyo no Está abierto el mío también Si te enteras de algo de la película ¿Tú me enteras de algo? ¿Eh? ¡Imbécil! ¿Pero qué hace? ¡Para, no! ¡No! Porque yo no quiero el malo rollo Venga, vamos, chicos ¿Qué hacemos hoy? Vámonos, vámonos ¿Qué hacemos hoy, Elías? Vamos Seguidme hoy Vamos a estudiar la parte de vehículos ¡Vehículos! ¡Ulala! ¡Ah, chicos! ¡Vehículos! 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 No confundir con ve-o-culo ¡Vehículos, Elías! ¡Vehículos! No confundir con vínculos Bueno, seguidme En fin Bueno, te imagino que estos son los primeros, ¿no? ¿El qué? ¿Son los primeros estos vehículos? Estos son los primeros Son básicos ¿Qué vehículos son? Se llama co-che ¿Qué coches son? Pues este exactamente Masi, dinos otro Que tú lo conoces muy bien ¡Eso tú lo conoces! ¡Toyota Supra! ¡Anda! ¡Mira tú! ¡Un Toyota Supra! ¡Hola! ¡El Supra! ¡Chicos! ¡Es un Nissan Skyline! ¿Es un Nissan Skyline GTR 34? No, es un 32 realmente ¿Es un 32? Sí, a mí el que me debe alguien El cual no voy a decir Un 31 en Canarias, ¿eh? No En plan, bueno, da igual Vale, pero tienen alguna peculiaridad Tienen el motor tocado, imagino Para correr más Y tienen algo de esto, ¿no? Y están blindados Blindados Motor trucado Todo con Toyota, ¿eh? Tienen algo volador Tienen a lo mejor algo para volar O alguna... Estos en concreto no Pero otros modelos que tengo, sí Pero, como comprenderás Todavía no es demasiado prudente Dejaros esos modelos Hombre, lógico Esto interpreto que son los modelos low cost, ¿no? Los low cost 7 millones Y efectivamente son los low cost A no bueno viene costando en torno a los 24 millones Ah Bueno, no pasa nada Además si tiene de eso Tiene 5 millones de suscriptores Pues proporción debe tener 24 millones, ¿no? Proporción Entonces tú tienes que tener unos 22 ya Bueno, por ahí voy en camión, Elías Chócala Proporción Me gustan las proporciones Perdón Bueno, venga, chicos Venga, chicos, vamos Estos son los vehículos más básicos, ¿vale? Con esto nos transportamos Cuando vamos de paisano Cuando es una misión de tierra ¿Qué paisano? ¿Qué significa? Paisano significa pasar desapercibido Claro ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? ¿Pero sí? Bueno, depende En Asturias paisano significa hombre Bueno, paisano también es Paisano ¿Qué es paisano? O paisano también es como alguien cercano a ti Pero bueno, ese no es el tema Paisano es pasar desapercibido en la jerga de espía Entiendo ¿Veis, chicos? Acompañadme Con Guayzander y sus amigos Aprendéis y os divertís Con Guayzander, sus amigos Y un yunca que habla Has visto, pero si te das cuenta El burro delante para que no espante ¿Sabes? Lol 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 No, no, no me refiero No me refiero a ti Me refiero Que dije Guayzander y sus amigos Os voy a burro más deforme Os voy a contar un secreto El maletín que llevo es una pistola Creo que un día os dejé entreverlo Más o menos ¿Es un maletín pistola? Sí ¿Cómo funciona? Bueno, mentira He mentido He mentido Es un maletín ametralladora Ah ¿Y eso no es ilegal? Sí En casi todos los países ¿Cómo pasa los controles? En casi todos los ¿Qué controles? Pero si no hay puertas ¿Para qué? ¿Hola? Venga De hecho, no entiendo Por qué no hay puertas Pero bueno No hago las preguntas He tenido que modificarlo Porque si no El pipi, pipi Se pone ahí a sonar la alarma ¿Qué pasa? ¿Que nadie puede llevar un maletín ametralladora Hoy en día o qué? Elías Estamos en 2020 ¡Nos oprimen! Venga Seguidme, anda Vamos a continuar Con el estudio de vehículos Creo que Elías Está a favor de llevar Armamento militar En el bolsillo ¿Alguien ha dicho algo? No 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 Libertad A ver Frido 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 Bueno Con todos ustedes La tanqueta La tanqueta Madre mía chaval Pero En Argot espía La tanqueta Pero por qué lo llamas tanqueta Si es un Sherman M4 Bueno Bueno También Porque hay otros más grandes Mira Así cuando lo miras por detrás Me recuerda un poco a Elías A ver A ver A ver A ver Hombre Parece ¿No? No sé Porque son los ojos La boca La cara es alargada Como su cara Es verdad Es un poco Es un tanque miata Bueno A ver chicos Esto es armamento pesado Esto Nacho Es para combatirlo A lo duro A lo duro Nacho No lo hagas tú Porque es que le estás quitando gracia No Solo Perdón Vuelvo a hacerlo Y me quedo callado Esto es para quitarle No sé ni lo que había dicho Ya lo que te tiene después Bueno Aquí un tanque ¿Sabéis lo que es un tanque? Sí señor Puedo probarlo ¿Cuál es el? No sé Let's go Vámonos Es que No tiene balas A ver Izquierda Hombre Como para dejarlo armado con vosotros A ver Izquierda Derecha Es que cuesta mucho Arriba Me da miedo El centro Y para dentro Y para dentro Vuelvo ¿Qué ha sido eso? Muy bien Gracias Gracias por derrochar bengalas Perdón Perdón En serio No sabía No sabía Que apretando ese botón Iba a salir bengalas Algo importante Que debéis saber De todo este tipo de vehículos ¿De acuerdo? ¿El qué? Pueden parecer simples Bueno Algunos no parecen muy simples ¿Quién se ha reído? ¿Qué pasa? ¿Quién se ha reído? Ha sido Nacho Ha sido Nacho Porque ahí dice simple Un caza Y un tanque militar Porque más adelante Descubriréis los vehículos Realmente complejos Que tenemos en el arsenal Estos son los básicos ¿Vale? Pero tenéis que tener siempre presente Que cualquier botón Que pulséis Si estáis Tirando a la basura Decenas de miles de dólares ¿Puedo conducir? ¿Puedo conducir? ¿Cuál? ¿Puedo conducir? ¿Puedo conducir? Pankri no hay huevos ¿Puedo conducir? Bueno Pero Pankri ¿Tú has leído el pdf? ¿Qué pdf? ¿Cómo que qué pdf? El que se manda Elías ¿Tienes que tirar el avión? Alías ¿Tienes que tirar el avión? ¿Tienes algo para tirárselo? No No ¿Tienes un mentirio? Bueno Ahí arriba Ahí arriba Hay un bisilaco No sé si te servirá ¡Chicos! ¡Miradme! Es el ruido Escucho un ruido muy raro ¿Hola? ¿Qué es el ruido? ¿Escuchaste como un ruido raro? Como algo arrastrándose ¡Chicos! ¡Ah! ¡Elías! ¡Elías! ¿Y ahora qué? ¿Cuánto te costó eso? 13 millones de dólares Bueno Elías Pues el valor actual es 200 ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡De acuerdo! A ver Este Este es un helicóptero Muy importante ¿Vale? Ajá Para operaciones especiales ¡Yo! Esto me encanta ¡Bien! ¡Miradme voy a hacer la compra! Es una operación muy importante ¡Tiene minigans! ¡Mira! Hay una operación muy importante De la cual no podemos hablar Porque si no No estararía en los canales Que se realizó Con un modelo Igual a este Es el gemelo Solo existen dos en el mundo ¿A qué te estarás refir? Vale Fue una operación de noche Bueno ¿Y qué te ríes? ¿Es de alguien que era otaku En sus tiempos libres? Sí Oye que se va Pero tío ¿Has visto la bandera que hay? Yo no ¿Qué bandera es? Mási por favor ¿Qué bandera es? Mási puedes volver Voy Mási que quiero ver la bandera ¿Qué bandera es? Es de los Estados Unidos Venga Venga Vuelva Por favor Que solo hay dos en el mundo Aterrita ¿No te asustes? No te vas a hacer nada Con cuidado Ahí está No hace falta Mási Es que es imbécil Tío Siguiente Vamos Perdón Erías No te pongas nervioso Por favor Entiende Entiende que es mongolo O sea A ver No Aparcao Aparcao Bueno Continuemos Estos Son Los helicópteros ligeros ¿De acuerdo? Solo mi plaza Solo 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 Son para una persona ¿De acuerdo? Los buzzards Así es Pero Te has equivocado Alguna cosa No es de una persona Es de dos Mira Subíos Erías ¿Cómo puede ser Que tú mismo No compras a los vehículos Que tienes Pensaba que me habían traído Los modelos Los que no tienen Gatling Vale Bueno pues A ver Cámara de infrarrojos A ver Masi Con cuidado Vale Y Pankly Con cuidado A mí no Nacho Cámara de infrarrojos Cámara térmica Gatling En este modelo Perdón Que me he equivocado Este es el V2 Y además Dos misiles ¿De acuerdo? Son de cargas Tomahawk Nacho Te voy a dar A ver ¿Puedo lanzar el Tomahawk? No No puedo lanzar No Pankly No lo hagas No Elías Bueno Están muy chulos los vehículos Pero yo creo que no deberíamos dejarlo en malas manos Como la de Masi Es que no creo Ni que debiese No creo Ni que haya debido Enseñarlos Es que yo creo En cualquier momento Me dispara a mí Y me mata Y si es Elías Bueno Ahí están Millones de dólares volando No lo hagas No lo hagas